Esperamos efectivamente que es un tema que se pueda solucionar satisfactoriamente en los próximos días. Vamos a cambiar de tema para hablar de algo positivo, de algo que nos enorgullece como país, porque un reconocimiento muy importante recibió Santiago a nivel turístico. Fue escogida como mejor destino urbano de Sudamérica en el World Travel Award de Sudamérica, que reconoce la excelencia dentro de cada continente. ¿Cuáles son las razones de esta distinción? Lo vemos en esta nota. Lindo país, lindas personas, muy bueno, amamos estar acá. Muy lindo, como muy organizado, me parece re lindo. Nieve, mar, vino, son tres elementos clave en la consolidación de este destino. Maravilloso, es muy hermosa, hay muchas cosas diferentes para hacer. Así es, y por lo mismo, Santiago es el destino urbano líder de América del Sur según los World Travel Awards Sudamérica 2024. Es una gran noticia porque en el concierto sudamericano somos la ciudad, de acuerdo a este premio, más interesante para ser visitada, ¿cierto? Los World Travel Awards son los premios que reconocen la excelencia en el sector turístico alrededor del mundo. El llamado Oscar del turismo y Chile recibió 20 nominaciones a distintas categorías. Finalmente recibió cinco galardones y de ellos un reconocimiento inédito. Santiago fue elegido como mejor destino urbano de Sudamérica. Hay dos atractivos que son fundamentales. Nuestra cordillera, todos los turistas que vienen motivados por nuestros centros de esquí que están alrededor de Santiago y también por el tema de las viñas turísticas que están abiertas al turismo. A diferencia de lo que había sido por muchos años, que era una ciudad de paso, con el tiempo hemos logrado irla consolidando, ¿cierto? Como este lugar para quedarse dos, tres, cuatro noches. El parque Metropolitano es un lugar icónico de Santiago. Por estos días se encuentra repleto de turistas, principalmente brasileños. Muy bonito, lindo, primera vez que a gente viene para acá y un lugar fantástico. Achei muito bonito, é a primeira vez que faço uma viagem internacional, então é a primeira vez conhecendo a Neve e gostei muito. Sabemos qual é o rol que cumple parque Metropolitano também na cidade de Santiago. Zoológico, temos funicular, temos teleférico, temos a cumbre do Cerro San Cristóbal com a Virgen que cuida a cidade de Santiago. Então é um lugar que é um destino ligado para todos. Por sua ubicación estratégica, Santiago é o ponto de partida para explorar o resto do país. E o que sorprende a os turistas é que, em só uma hora e meia, podem mover-se a la playa ou a a neve. Nós gostamos da farelones, vinha do mar, Valparaíso. E a cidade de Santiago é linda. Vamos estar indo a Valparaíso, vamos ir a Valle Nevado, vamos recorrer, nos han dicho que é muito lindo. Variada e rica gastronomia, gran oferta cultural, também aspectos como a modernidade do transporte público. Convirtieron a nossa capital por primeira vez em o melhor destino urbano em Sudamérica, superando outras cidades históricamente competitivas como Buenos Aires e Rio de Janeiro. É clave porque parte do que estamos tratando de fazer no posicionamento turístico em nosso país é mostrar a diversidade de experiências e destinos turísticos que temos. E muitas vezes, como chilenos, não nos damos conta que Santiago é uma cidade muito atractiva para o turismo. É, de fato, onde mais turistas extranjeros vieram em nosso país é a Santiago. Pero houve mais reconocimentos para Chile. Foi escogido Mejor Destino Verde, Mejor Destino de Turismo Aventura, também o destino mais romântico por o desierto de Atacama. Asimismo, foi considerado como o principal destino turístico juvenil da região. E sim, mirelo bem, este é o trofeo. Que lhe parece? Venimos de Montevideo, Uruguay. Primeira vez em Chile? Primeira vez e, bueno, muito grata a sorpresa porque é muito lindo. A verdade é que nos impacta a montaña, sobre todo, que nós nos vemos lá. Claro. Não temos, e menos nieve. Se vão ficar só em Santiago? Sim, em Chile só em Santiago. Perfeito. Para comer, restaurar. Sim, tudo é muito bom. Empanadas, a cura da local, as pessoas, é muito bom. Uma cidade progresivamente mais amável para o visitante, estratégica, com atractivos diversos a poucos minutos, são algumas das claves que transformam a capital em um destino mais competitivo. Tanto que hoje Santiago é destacado por expertos em turismo global, como a cidade sudamericana com melhores condições para ser visitada. En la siguiente nota vamos a conocer a Suki. Ahí está en la foto. Ella es Suki y vamos a conocerla a ella y a su interesante trabajo. Claro, y a una colega también que trabaja junto con ella. ¿Qué hacen ellas? Bueno, detectan fugas de agua con su olfato. Son capaces de encontrar con un 96% de efectividad filtraciones de agua. Aquí les mostramos cómo trabajan. A simple vista, dos mascotas perrunas paseando con sus amos. Pero no, se trata de dos perritas que están cumpliendo con su jornada laboral. Su misión, tal como dice su credencial, detectar fugas de agua. Sí, escuchó bien, fugas de agua con su olfato. Efectivamente, los perros tienen 300 millones de células receptoras del olfato, en comparación a los 5.000, 25.000 que podemos tener los seres humanos. Y eso les permite poder diferenciar el cloro y el flúor que están presentes hoy en día en el agua potable en Chile. Y cuando encuentra estas concentraciones normales dentro del agua potable, de flúor y de cloro, el cáncer se detiene. ¿Qué pasó? ¿Dónde está? ¿Vos qué? Y es que tras seis meses de un estricto entrenamiento, los perros son capaces de seguir el emplazamiento de la tubería hasta sentir aquel olor. Trabajo el cual Suki fue la primera en cumplir en Latinoamérica. Suki se sumó con nosotros en octubre del año pasado, en donde de la fecha hasta hoy ha recorrido cerca de 550 kilómetros de red, detectando alrededor de 1.050 fugas. Para asimilar, es el equivalente en agua del consumo anual de 18.000 personas. Roturas cuya gran mayoría no son visibles en la superficie y que de forma sorprendente, Suki ha descubierto hasta con un metro veinte centímetros de profundidad. Esa es la pose que ella hace en el momento que consigue la fuga. En este caso, ahorita está diciéndome que realmente hay una fuga y en este momento se premia. El proceso de detección de fugas para ellas es un juego. Cada vez que ellas hacen una marcación, detectan una fuga, pasan a recibir sus juegos. Entonces ahí le tiran el balón y ella se da como pagada, ¿cierto? Y ahí nosotros seguimos el procedimiento de marcar la fuga detectada en la red de agua potable y a posterior su reparación. Jornada laboral que parte a las 7 de la mañana y que finaliza a la 1 de la tarde, donde ambas recorren a diario cerca de 3 kilómetros. Pero no crea que su vida es solo trabajo, puesto que al igual que otras muchas mascotas, tienen una familia que las espera en casa. Bueno, Suki y Jota, ambas hoy en día están en el programa, viven efectivamente conmigo, tienen una vida familiar como cualquier otro perro. La única diferencia es que ellos a las 6 de la mañana ya están ya tomando desayuno. Nos trasladamos ya en el vehículo y nos trasladamos a los sectores definidos con anterioridad por aguas andinas. Cuando regresan a casa, como te digo, en verano inmediatamente lo primero que hacen es tirarse a la piscina porque llegan con calor. Piscina, vuelven a comer y a tarde solamente relajo. Ellas lo saben bien, dan las 13 horas y jornada terminada. Se sacan su credencial y a desconectarse. Y si hace calor, ¿cómo no darse un chapuzón al finalizar la jornada si al final estuvieron en busca de fugas de agua todo su día laboral?